Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Bots. Bueno, como vimos ayer en el capítulo 57, se fue Otoniel en una prueba bastante complicada. Como es normal, a ellos siempre los invitan al día siguiente, a día a día, y Otoniel estuvo presente en la mañana con los presentadores contándoles sobre su experiencia en el programa. Este contó que la prueba se le dificultó mucho porque se le durmieron los brazos, ya que tenían que tener más fuerza en los brazos, la prueba exigía mucha fuerza en los brazos y resistencia, y pues lastimosamente le cogieron ventaja y le ganaron. También dijo que no estuvo de acuerdo con lo que hizo Beta de castigarlos a ellos, porque Gama tenía más dinero, y que con esa, definitivamente ese castigo, que fue el peor de todos, no le quedó nada de enero, no le quedó ni siquiera para la cuota inicial de la moto, que prácticamente le quedó solamente lo que le dio Tarzán, y que obviamente estuvo muy agradecido con él. ¿Ustedes qué opinan de estas palabras de Otoniel? Déjenmelo saber en los comentarios.